Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Cero respeto y karma, televidentes escandalizados y divididos por tremendo beso de Oriana Conray Cerda ante Gala. El rubio galán había andado en un amorío sin compromisos con la española, pero a la vez le coqueteaba a la nacida en Venezuela. Una impactante escena dejó en Zóca los televidentes de Ganar o Servir, Canal 13 Un ardiente beso entre Raimundo Cerda y Oriana Marsoli. Al menos hasta ese momento, el esgalán de gran hermano andaba en un amorío, sin compromisos, según habían acordado, con Gala Galdirola, pero él en paralelo andaba coqueteándole a la nacida en Venezuela, que a su vez también le hacía jueguito. Por supuesto, esos coqueteos no caían nada bien a la española, quien incluso en más de una ocasión le había dejado ver su incomodidad al pinche en cuestión, mientras él se excusaba en que no tenía ninguna relación seria, a pesar de que han protagonizado ardientes momentos juntos. Como sea, cada quien se puede formar su opinión respecto a los códigos en juego. Pero la cuestión es que, tras la competencia por equipos que dejó de ganadores a resistencia, según se vio en el adelanto del capítulo de este jueves, se desarrolló la fiesta correspondiente. Noche de Besos Primero se concretó el ingreso de Fabio Agostini, ganador de Tierra Brava, Canal 13, al encierro de la Casona en Perú. El español llegó a discutir con Luis Mateuxi, a desafiar a Pangal Andrade en lo que serán las competencias y darse un beso con Mariela Sotomayor. Sucede que en la mencionada fiesta, Matías Vega condujo una dinámica de fogosos besos, en la que una de las parejas que se robó la película fue la de Oriana Conray, quienes se la pasaron largos segundos comiéndose la boca, ante la silente, e incómoda, mirada de Gala, mientras los demás integrantes de la casa tampoco podían disimular su impacto. Por supuesto, los televidentes no escondieron su usok en redes sociales y lo tomaron como la señal final de que Gala debiese tomar distancia de Ray. En tanto, otros también se acordaron y remontaron al 2016, a Volverías con tu ex, Mega, cuando la española se convirtió en la figura de la discordia entre Luis Mateuxi y Oriana, por lo que lo tildaron de karma.